¿Qué tal amigos? Gracias por estar acá en La Ciudad al Día, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y laciudadaldía.com. Hemos sido invitados por la cooperativa La Benéfica en este momento para dialogar con la doctora María Esther Basurto. Ella es jefa de negocios porque ya se viene cierre de año y hay actividades importantes que han debido aplazarse. De esta forma nos estamos de a poco insertándonos en esta nueva realidad. Entonces, mi querida María Esther, gracias por recibirme aquí en el escenario de Cooperativa La Benéfica. Muchísimas gracias, Ovel. Saludos y bendiciones para todos nuestros socios. Siempre serás bienvenido a Cooperativa La Benéfica. Como tú dices, estamos ya prácticamente a la puerta de cierre del periodo 2020, un año bastante complicado, pero que también hemos sabido tomar todas las responsabilidades que el caso amerita. En diciembre, iniciando diciembre, ya cuando el gobierno dijo, pues, todo el mundo a hacer sus actividades con la responsabilidad del caso, ustedes plantearon también una idea de promover un poquito y era la tómbola regalona, que ya ha pasado una temporada y se viene nuevamente o está en función. ¿Cómo está esa previsión? Sí, ya. El tema de la tómbola lo implementamos por este mes de diciembre, porque ya lo hicimos en una temporada anterior también. Y la idea es que queremos premiar a nuestros socios cuando vengan a transaccionar por ahorros a la vista, por pago puntual de crédito, por apertura de cuentas, asimismo por seguros de vidas y seguros exequiales. Lo vamos a mantener, la proyección es hasta el día de mañana, pero estamos viendo la probabilidad de hacerlo el próximo miércoles también. ¿Cómo funciona la tómbola? Bueno, en la tómbola viene el socio, hace su transacción en ventanilla, ya se, o en balcón de servicios, apertura de cuentas, hace su pago puntual, viene y se acerca y ingresa la mano a la tómbola y saca su numerito y sale y se lleva un premio. El premio que en ese momento le salga en el papelito, ¿no? ¿Bajo un costo X de la transacción o...? Solamente, ningún costo, porque viene a hacer su pago puntual, ya pues tiene acreedora la participación. Bueno, hace su pago, perdón, una apertura de cuentas, asimismo también ya se hace acreedor a la participación. Viene a ser un depósito de ahorros de X números de valor y también asimismo se hace acreedor. Un ahorro, o viene a cancelar un ahorro programado que tiene pendiente, asimismo también se hace acreedor. O sea, no tiene realmente un costo. Ah, no tiene un cupo. No, sino la transacción que venga a realizar le hace acreedor de ese... ¿Y esto se hace en todas las agencias? En todas las oficinas. Siempre que nosotros hacemos una promoción, pues lo hacemos, el alcance siempre es para las cuatro oficinas. Ah, ya, qué bien. Otra de las actividades que se preparan para Navidad, ¿cómo están? Háblenos un poquito de las novenas. Hemos visto que han estado justamente siguiendo con esta tradición de muchos años. ¿De qué forma lo han hecho? Porque ya no está esa forma de cómo hacerlo antes, donde se hacía algo un poquito más folclórico dentro de cada una de las oficinas de la cooperativa. Háblenos un poquito de esa parte interna que también la gente debe de conocer, porque la cooperativa es familia y ustedes son familia, son seres humanos. Así es. Bueno, realmente la cooperativa siempre se ha caracterizado por mantener a sus funcionarios dentro de un ámbito o un ambiente familiar. Nos consideramos familia, aquí pasamos, pues obviamente, diría yo, el 90% de nuestro tiempo. Nuestras casas solas nos sirven como para ir a dormir. Entonces, siempre procuramos mantener ese ambiente familiar y más aún en esta época navideña de regocijo, de fraternidad, de comunicarnos unos a otros. Entonces, este año, por el tema de la pandemia, obviamente no lo podemos hacer todo el 100% de los funcionarios, sino que cada área organiza el día que le toca. Y nos conectamos vía online, por un link, y desde las agencias. Y eso es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque el grupo que le toca organizar hace toda la novena, hace todos los villancicos, y de la otro lado también sentimos ese sentimiento de, o sea, nos contagiamos en ese momento de cercanía. Y eso realmente ha sido una experiencia, al menos personalmente la he sentido muy bonita, porque lo importante es ese sentimiento de regocijo, de unidad, que no se pierde. Y no dejar morir eso, ¿no? Y no dejar morir eso. Sí, 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 correctamente. Bueno, pasemos un poquito más. ¿Qué tiene la benéfica para este fin de año? ¿Cómo va el tema de la camioneta, que es uno de los premios mayores para este mes de enero? ¿Hay gente retirando boletos? Sobre todo, me pregunto, es porque sabemos que hemos estado en casa, muchas personas tienen ciertas enfermedades que tienen un poquito de temor. ¿Hay boletos para entregar represados? ¿Hay boletos todavía en existencia? Bueno, la verdad tenemos en existencia, realmente ya tenemos poquitos, porque siempre esta última temporada, como que nuestros socios dejan siempre para última hora para venir a retirar o hacer sus transacciones. Pero todavía tenemos en existencia y también lo que sí tenemos, algunos boletitos generados por las diferentes transacciones que nuestros socios han realizado y que obviamente por este tema de la pandemia, como tú lo dices, la gente realmente tiene un poco de temor. Ahorita tenemos, yo diría que se ha acrecentado un poco de temor por el tema de que escuchamos por las noticias, bueno, por todos los medios, de que hay rebrote. Entonces, sí tenemos boletos represados. Y es precisamente ese uno de los motivos por el que te invitamos a OBER, porque necesitamos que nuestros socios se acerquen a retirar esos boletos para que tengan la oportunidad de participar. Porque realmente ya están generados. Ya están dentro de, o sea, ya son, ya tienen dueño. Ya tienen dueño. Ya tienen dueño los boletos. Entonces, necesitamos que los vengan a retirar, porque obviamente en el día del sorteo, que va a ser el 15 de enero del 2021, pues ahí vamos a ingresar todos los boletitos en el ánforo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que vengan a retirar con antelación, por lo menos hasta el martes 12 de enero, porque allí también nosotros ya cerramos la entrega de boletos, porque tenemos que hacer los detalles, los anexos, para ya estar listos el día del sorteo. Entonces, si no retirara yo el boleto que está en la benéfica, ese boleto es desechado y no participa. Exactamente, porque al ánforo solo ingresan los boletos retirados. El talonario, hay un talonario. Claro, ¿no? Es que cuando el socio viene, el mismo se encarga de llenar, de ubicar su nombre, y si no lo retiró, no tuvo la oportunidad de llenarlo, entonces no participa. Niño no bautizado. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante, estimados socios, que en este momento aprovechen, son los últimos días, es una camioneta, está ahí en el patio. Va a ser mía, así que ya. Exhibiéndose. Pero no importa, partíciense. Entonces, sí, sí, es muy importante que se acerquen a retirar. Ya, ahora, aquí cabe otra pregunta más. Bien hablamos de que hay personas con cierta enfermedad, con discapacidad y situaciones más, que dicen, pues yo no puedo. ¿Puedo mandar a un familiar con la cédula de identidad? ¿Podría hacerse una opción, por lo menos ahora? Realmente, en este momento, creo que sí es viable. Lo estamos justamente platicando hace unos minutos, porque ya hemos tenido casos, ¿no? Y es verdad, habrá personas, adultos mayores, que por este tema de la pandemia sería un poco exponerlos. Entonces, si envía su cédula y con un familiar, pues ya nosotros vamos a dar las instrucciones, en este caso, en los balcones, que es donde se acercan a retirar, o en el área de negocios, para que se pida en ese momento de actualización y se proceda a la entrega. Porque también es muy importante que tengamos claro que es el socio el que participa, ¿verdad? Entonces, al momento que se ingrese el boleto y que salga el ganador, el ganador tiene que tener el boleto para poder retirar el premio. Entonces, por eso también es que siempre nos hemos caracterizado por ser muy responsables en este sentido y que el boleto sea retirado por el socio. Pero también nos entendemos en este momento que habrán muchas personas que por X y E motivo no se puedan acercar. Entonces, y sí puedan enviar, qué sé yo, en la familia de una persona más joven, pero eso sí, que tiene que traer en mano la cédula de la persona que envíe a retirar el boleto. ¿Cuántos boletos al fin se entregaron? O sea, están, bueno, se procesaron. Bueno, boletos impresos hay 110 mil boletos. Entonces, en este momento tenemos alrededor de unos 30 mil boletos generados y que no han sido retirados. Entonces, ahí la importancia de que lo vengan a hacer. Todavía estamos, creo, todavía estamos en el tiempo. Porque sí, como vale insistir que hasta el día martes sí queremos cerrar por todo el proceso que tú sabes que ya nos has acompañado. Claro, a peleos. En todos los años del sorteo hay que preparar la información y por eso vamos a entregar o a cerrar la entrega el martes 12 de enero. Es un carro para todas las agencias, no uno en cada agencia. No, es para todas las agencias. Y bueno, los dos últimos vehículos que sorteamos cayeron en la concordia. Esperemos que este año otra oficina sea la ganadora. La ganadora, sí. Para poder tener equidad. Esperemos que quede en el karma. Esperemos que quede aquí en el karma. Para tenerla ahí en mi parqueo. No, mentira. Hay éxitos para... Eso es una lotería en realidad. Y el año antes pasado cayó en buenas manos. Era una persona que vendía empanadas, si no me equivoco, ¿no? Y este año también era un dirigente comunitario que justamente le cayó muy bien el vehículo porque hacía trámites en carros particulares y dijo, este carro me ayuda para seguir ayudando a la comunidad. Bueno, ¿cuál sería ese mensaje para la ciudadanía? De seguro ya no vamos a tener la oportunidad de dialogar en otra entrevista más, por lo menos durante este año. Dejen su mensaje para esa familia cooperativista y para la sociedad en sí que se viene para este próximo año. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Realmente el mensaje a nuestros socios, tener tranquilidad, tener cuidado en estos últimos días de diciembre, en estas fiestas de fin de año, porque a veces hemos, creo en lo personal, que hemos bajado un poco la guardia, pero el virus está ahí afuera, está ahí latente y lo que queremos como institución es promover eso también, que nuestros socios se cuiden, porque si nos cuidamos todos, ganamos todos. Aplicamos el ganar-ganar. Este año, donde el mundo creo que se paralizó en algún momento, también siento que nos ha sido un periodo de muchas lecciones, de muchos aprendizajes y que nos debe dar y que debemos aplicar lo aprendido y que nos debe dar eso la oportunidad de ser mejores seres humanos, de decir que no necesitamos mucho para ser felices y que yo creo que, como cooperativa, debemos seguir enfocándonos en esa ayuda mutua, en esa integración solidaria, en esa consecución de fines en conjunto. Entonces, ese es el mensaje a nuestros socios, que estoy segura que el 2021 va a ser un año exitoso, porque vamos a iniciar un año siendo mejores seres humanos, una versión mejor de cada uno de nosotros por todo lo aprendido en este 2020. ¡Gracias! 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 Gracias.